Envío un abrazo solidario y todo nuestro apoyo a la compañera Nani Martínez, que ha sido el portavoz, cabeza visible de las plataformas de afectados por las hipotecas durante más de 10 años en Alcalá de Henares y en toda la zona del corredor del Henares. El próximo 14 de febrero Nani se enfrenta a un procedimiento judicial, a un juicio en el que le están pidiendo más de dos años de cárcel la consecuencia de los sucesos ocurridos en una acción de la plataforma para impedir el desahucio de una familia vulnerable. Hechos ocurridos en el año 2017, es decir, hace ya seis años. Lo cual también es un elemento a tener en cuenta. Con tanto retraso de la Administración de Justicia, cualquier resolución que pudiera condenar a Nani sería tremendamente injusta. y más aún teniendo en cuenta que lo único que ha hecho esta compañera ha sido luchar por el derecho a la vivienda y defender a quienes más lo necesitan, en este caso una familia en situación de vulnerabilidad. El Partido Comunista de España, al igual que el resto de colectivos sociales, sindicales y políticos de Alcalá de Henares, vamos a estar apoyando a la compañera y trabajando, haciendo todo lo posible para que sea absuelta, porque es lo justo y es lo que tiene que ocurrir. Mucho ánimo, Nani, estamos contigo y esperemos que puedas continuar mucho tiempo tu lucha en defensa del derecho a la vivienda y en defensa de las personas más débiles, más excluidas. Gracias. 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 Gracias.